Bien amables las chicas Trajeron aquí unos dibujitos Para que Mauro y Misa se entretengan Misa por favor Misa apuértate ¿Viene mi ausencia? Misa no mami Misa toma a Mauro Ya le dejé ahí en la bolsa La mamila Ahorita he venido Al vestidor Y me dijeron que me tengo que poner este de acá Aquí están los pasos de como hacerlo Aquí está todo Y pues bueno Acá está Me voy a apurar chicos Lo prometido es deuda Aquí les traigo mi transformación Como Maiko y les contaré Cómo fue este proceso Cuando decidimos venir a Kioto Ya tenía claro que quería vivir Esta experiencia Que un día vi por televisión Así que investigué Y el lugar al que asistí Fue este que se llama Guión Aya Aquí abajo les voy a dejar el link Por si tú tienes pensado Venir a Japón Y quieres visitar Kioto Pues bueno Este es el lugar al cual yo visité Y quedé muy complacida con el trabajo El plan que yo pagué Fue de tres horas y media Por un costo de dos mil ciento sesenta yenes Me incluía el maquillaje El kimono Dos fotografías dentro del estudio Y cuatro afuera de la locación Un disco con todas las fotos Que me incluía el paquete Y también incluyeron fotos extras Y por último Treinta minutos de caminata Y bueno chicos Ya quedé transformada En una Maiko-san Ahorita se va a llevar a cabo ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Me veo rara Después comenzó la sesión de fotos Y me sentía toda una celebridad chicos Las poses de las fotografías Fueron elegidas antes Porque me dieron un folleto Con todas las posiciones Así que pues bueno Las fotos que ustedes van a ver a continuación Pues esas fueron las que yo decidí Voy a explicarles para quien no lo sepa ¿Qué es una Maiko? Y básicamente Es la aprendiz de una geisha Las diferencias son Que las Maiko Sus vestimentas Es más llamativa Y en el peinado Llevan muchos adornos Así como también Las Maiko Son peinadas con su propio cabello Y las geishas Suelen llevar pelucas Después llegó el momento de salir a la calle El momento más esperado por mí chicos Se los juro Afortunadamente Hizo buen clima ese día Y la hora fue alrededor De las dos Más o menos Así que había muchísima gente Y todos comenzaron a mirarme Cuando comencé A caminar por las calles La verdad Me sentía muy Muy apenada Avergonzada Pero a la vez Muy emocionada Nunca me había sentido Tan famosa Se los juro chicos umu No Coco No Vamos a poner Vamos a con . Stay Estamos Tenemos Diamond ¡Gracias! 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 ¡No se llaman en el colorado! ¡No se llaman en el colorado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!